Extra Radio 1, de la capital británica para el mundo. ¿Qué tal gente extra? Yo soy Roraima Nazaret y estas son las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Londres. La policía de Londres simuló un secuestro de un barco de turistas en el río Támesis este domingo, como parte de un entrenamiento antiterrorista. Más de 200 agentes y personal de la policía metropolitana participaron en el ejercicio que involucró a bomberos, servicios de ambulancias y la guardia costera. Las autoridades aseguraron que la actividad no respondió a ninguna amenaza conocida. Escocia suaviza la exigencia del referendo. La ministra principal, Nicola Sturgeon, invitó al gobierno británico a negociar el calendario de una nueva consulta de independencia, luego de haber asegurado la semana pasada que sería entre finales de 2018 y principios de 2019. La mandataria, sin embargo, advirtió que bloquear el referendo fracturaría al Reino Unido. El príncipe Guillermo, nieto de Isabel II, se ha convertido en centro de las críticas en el Reino Unido por no asumir suficientes compromisos oficiales, algo que la prensa británica le recrimina como una falta de ética al ser el segundo en la línea de sucesión al trono. Los reproches llevan ya meses y la crítica más reciente fue su ausencia en los actos por el día de la Commonwealth, debido a que estaba esquiando en los Alpes suizos. Y descubre los mejores servicios y atención de calidad en Londres visitando a nuestros aliados en la sección de publicidad de www.extramedia1.com Yo soy Roraima Nazaret y estas fueron las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Extra Radio 1 De la capital británica para el mundo Esto es un plan de veilísima quoi heat-pure inaudible. E y 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 y. Y 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 que es muyoco la sanidad en color de Israel